Bien, pues el día de hoy vamos a iniciar con la instalación de Codeigniter 4. Existen distintas formas de hacerlo según la documentación oficial, en la cual, bueno, nos propone que lo podemos hacer de manera manual, que es simplemente yendo al repositorio oficial y descargar el proyecto en un zip, el cual, pues ya vendrán contenidos todos los archivos de la versión más reciente. Esa es una forma, la otra es utilizar Composer, la cual es un... Composer es un gestor de dependencias, el cual con una simple línea por consola, pues ya podríamos estar descargando todo el proyecto. La otra es usar Git, que si tú ya eres un usuario más experimentado y quieres hacer contribuciones al proyecto, pues te puede servir Git tanto para tener actualizado las versiones del framework y también, pues te va a servir obviamente para poder hacer contribuciones a él. Entonces, ya dependiendo tú la que quieras, pues la... es totalmente válida, ¿ok? Aquí en este caso vamos a utilizar la forma mediante Composer. Para quien no conoce Composer, simplemente es un gestor de dependencias, el cual, si inicias proyectos en PHP, hoy en día, pues es lo que ya deberías estar usando. Te va a ayudar a gestionar todas estas códigos de terceros, los cuales, pues puedes cambiar entre versiones de estos códigos o mantener actualizadas tus dependencias. Y eso, pues con Composer es bastante, bastante fácil. Para quien no lo tenga instalado, simplemente nos vamos aquí a las descargas. Aquí nos da la opción de descargar el instalador de Windows. Ya saben, por ser Windows, obviamente es puro... Te descarga un instalador y simplemente es next, next, next y ya se acabó, ¿no? O también, si trabajas en Linux, pues obviamente tienes que hacerlo desde la terminal, que al igual, pues te da aquí los comandos para poder instalarlo mediante terminal. Bueno, una vez instalado, digamos que tú estás en Windows, que es la forma más fácil y es donde ahorita estamos trabajando, pues ya tendríamos disponible Composer. De hecho, si yo me voy aquí a mi consola de comandos, escribo Composer, así nada más. Y bueno, aquí pueden ver que yo ya tengo instalado Composer. Es la versión 1.8 y bueno, aquí viene todo en los comandos disponibles, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos todo preparado para poder empezar a instalar. Vamos a irnos aquí a la sección de Composer, en donde viene todo lo referente a esta instalación. Bueno, aquí nos da dos paquetes, los cuales ya están en Packages, que es como el repositorio en donde están todos los paquetes que puedes instalar mediante Composer. Ya están estos dos paquetes, que es AppStarter y DevStarter, el cual nos va a ayudar a poder crear una nueva aplicación en blanco. Aquí ya hablamos de aplicaciones porque Codeigniter 4 ya trae este concepto de que tú puedes tener varias aplicaciones con una misma instalación. Entonces, estos paquetes nos ayudan a crear una app nueva. La diferencia entre AppStarter y DevStarter, pues es que App te va a crear una nueva aplicación en base al código estable en este momento, que para esta fase del proyecto sería la beta 3. Ese sería como que la versión estable en este momento. Obviamente, como siguen trabajando y siguen corrigiendo errores, existe también una rama de desarrollo en el repositorio oficial, la cual puedes encontrar funciones experimentales o puede haber ya corregido algunos bugs. Entonces, si tú quieres tener esa versión, pues igual la puedes descargar mediante este paquete que es DevStarter. Para este proyecto vamos a usar esa beta 3 que ya se encuentra disponible y lo vamos a hacer mediante el AppStarter. Entonces, vamos a abrir esta consola y aquí mismo vamos a... Bueno, aquí nos encontramos en el directorio de mi computadora, de mi usuario. Aquí mismo vamos a hacer una nueva instalación. Entonces, básicamente aquí nos provee una línea de código, la cual con esta ya sería suficiente para descargar el proyecto. Aquí podemos ver que crea un nuevo proyecto mediante este paquete que es el AppStarter y aquí seguido de ello nos dice Project Root, que esto iría al nombre de la carpeta como tú quieras que se descargue. Ahí vamos a ponerle, no sé, por ejemplo, Code Igniter y vamos a darle a Enter. Entonces, solamente hay que esperar a que termine de descargar los paquetes. Bueno, una vez terminado, debería ya de haber descargado las dependencias del proyecto y haber creado nuestra nueva app. Después de esto tenemos que seguir un paso adicional que es actualizar a la versión más reciente. Ya con el comando Composer Update, lo que va a hacer es actualizar en este caso con la versión más reciente. Bueno, aquí nos dice que no puede hacerlo porque no encuentra el archivo Composer.json. Para esto, primero aquí debemos de revisar dónde se encuentra la carpeta, que de hecho ya debería estar aquí Code Igniter. Entonces, vamos a ir a ella, sede Code Igniter. Estando adentro, pues aquí sí ya podemos encontrar el Composer.json que ya creó con todas las dependencias. Entonces, aquí vamos a darle Composer Update y va a empezar a descargar la release más reciente del proyecto, que sería, en este caso, la Beta 3. Entonces, de igual forma, solamente hay que esperar a que descargue los paquetes. Así, ahora sí ya tendremos lista nuestra instalación de Code Igniter 4, ¿ok? Bien, pues una vez haya terminado, ahora sí ya estamos listos para poder trabajar con Code Igniter 4. Nosotros aquí ya podemos abrir nuestra carpeta con el editor de texto que tú quieras. En este caso yo voy a usar Visual Studio Code. Vamos aquí a la carpeta app.config y abrimos este archivo app.php, el cual vendría siendo como el equivalente al config.php que ya teníamos en Code Igniter 3. De aquí también podemos cambiar todas las configuraciones que necesitemos. Code Igniter 4 ya trae otra forma y es la más recomendada de utilizar, la cual es utilizar un archivo global para hacer el cambio de configuraciones. Ya Code Igniter 4 pues ya tiene esta parte que se llama, este archivo que se llama emp, en el cual simplemente nosotros podemos activarlo pues cambiándole aquí la extensión, bueno, la extensión, es ponerle nada más un punto aquí y ya lo estaría reconociendo, ¿ok? Esto es importante que lo hagas porque siempre el archivo viene sin el punto, entonces solamente le agregas ese punto y ya lo está tomando como un archivo de configuraciones, ¿ok? Este archivo pues aquí trae varias cosas que puedes tú cambiar. La primera es, por ejemplo, el entorno en el que estás trabajando. Aquí tú podrías cambiar o switchar el framework entre modo test y modo producción o modo desarrollo. Ahorita vamos a ver la importancia de eso. Pues vienen otras cosas también como el Base URL, el clásico Base URL para poder usar. Y vienen pues cosas que tienen que ver con cookies, concesiones y sus controladores. También vienen cosas de Cross-Site Request Forgetty, que son los de los tokens para los formularios. Vienen también pues aquí configuraciones para tus bases de datos. Aquí tú podrías cambiar las configuraciones para bases de datos que estás usando para producción o para cosas de testing. Puedes tener, digamos, múltiples bases de datos. Y bueno, algunas otras cuestiones de seguridad y demás cosas, ¿ok? Entonces, aquí lo importante primero es ir de, bueno, de arriba para abajo. Vamos a empezar con las más importantes, que es Environment, que sería como el entorno en el que vas a trabajar. En este momento está en producción, ¿ok? ¿Cómo sabemos si está en producción o no? Aquí, guiados de la vista principal, nos dice en dónde se encuentra alojado el controlador que está lanzando la vista, que en este caso es en Home, Controllers Home, ¿vale? Si nos dirigimos ahí, abrimos el archivo, vemos que es un controlador muy, muy sencillo. Simplemente tiene una función Index, la cual está retornando una vista que se llama Welcome Message. Esa vista, pues, obviamente debería de estar aquí en Views. Aquí se encuentra esta vista, que es todo el HTML que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Vamos a producir un error intencional, ¿ok? Entonces, aquí podremos ponerle otra W. Obviamente, esto tiene que ser un error porque esta función no existe. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí si nos lo recargamos. Entonces, si vemos, nos manda este mensaje, ¿no? Que en sí este mensaje, pues, lo manda cuando existe un error en tu servidor y está en modo de producción el framework. Entonces, esto, digamos que para ya cuando subes tu sistema a internet, pues, tendría que estar en modo producción, porque aquí es como los usuarios no tienen que enterarse si tienes un error en X línea de código o que si esta función no existe. O sea, eso no le interesa al usuario. Y aparte, por seguridad, pues, tampoco tendrías que mostrar los mensajes de error de tu aplicación. Entonces, aquí es la importancia de los entornos de desarrollo. Aquí, obviamente, cuando nosotros estamos trabajando, pues, esto no nos sirve porque no nos está diciendo nada. Entonces, aquí podemos nosotros cambiar el entorno por el de desarrollo, por ejemplo. Que se llama development. Guardamos, recargamos y ahora sí nos sale todo lo que es la vista de errores. Aquí, como encontré un error, pues, ya nos dice lo que te decía, ¿no? Bueno, este, que no ha podido llamar esta función, puesto que, pues, no existe, ¿no? Entonces, si nosotros, obviamente, aquí lo corregimos, le ponemos como es, recargamos y de nuevo, pues, vuelve a mandar la vista, ¿ok? Entonces, ahorita, como vamos a empezar a trabajar en desarrollo, pues, vamos a mantenerlo como development, ¿ok? Después viene el tema del base URL. Aquí también lo desconectamos y también es otra de las cosas que debemos de poner primero. En este caso, tenemos que indicarle en dónde está corriendo, que es en el localhost 8080, ¿ok? Si nosotros aquí nos regresamos a home, bueno, vamos a la vista de welcome message. Nosotros podemos imprimir el base URL. Digamos, vamos a hacerlo aquí al lado. Entonces, abrimos etiquetas de impresión de PHP. Recuerden, aquí en Codeigniter 4, las vistas todavía siguen, es la posibilidad de seguir usando PHP con ellas, o también ya existe otra librería que se llama view parser. Pero, bueno, son ahorita cosas que vamos a ver después. Le damos que imprima el base URL. Entonces, aquí vamos a recargar y vemos que aquí ya nos está imprimiendo ese base URL. Obviamente, si nosotros lo cambiamos, es decir, aquí que le ponemos 8081, por ejemplo, recargamos y por cambiar el base URL, pues aquí ya también estaría cambiando. Entonces, lo vamos a dejar como estaba, como 8080, y estas básicamente serían las configuraciones iniciales. Una vez vayamos avanzando en los videos, pues ya también nos aventaremos a cambiarlo de las bases de datos, pero eso lo vamos a ver en videos siguientes. Entonces, básicamente esto es la instalación del framework. Ya tenemos aquí todo listo para empezar a crear controladores, modelos y vistas y empezar a desarrollar aplicaciones. Esto es lo que tienes que saber en cuestión de configuración e instalación. Y bueno, espero que te estén gustando estos videos. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal o comparte el video. Y espera a los demás videos que como te has dado cuenta, he cambiado un poco la vista del canal. Y bueno, esperamos que podamos subir todos los miércoles un nuevo video sobre esta serie. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.